Hola Verónica, un saludo para usted, para el alcalde Leon Mario Bedoya López y para el secretario de deportes que nos acompaña en este especial. Yo me encuentro desde el moderno y renovado Parque de la Familia, un lugar para el disfrute de todas las familias itagüiseñas, en especial para las que viven en la zona norte. Pablo, bienvenido a Itagüi Sigue Avanzando. Muchas gracias. Pablo, ¿cómo es la experiencia de venir al Parque de la Familia a practicar el deporte, en su caso el parkour? Ha sido muy agradable debido a que el parque se presta para mucho, aparte de que están los cajones de arena, que en el parkour se practican muchos saltos, pues nos ha venido como muy bien y muy conveniente. En tanto, al gimnasio también es muy bueno porque pues aparte de trabajar el deporte, venimos a trabajar el físico, que nos permite más resistencia. Es muy bueno también para disfrutar porque hemos reunido amistades, pues venimos acá a pasar el rato, a hablar y es muy agradable estar en el parque. Y es más, Pablo, como ustedes son muchos los itagüiseños que disfrutan del Parque de la Familia y a propósito los quiero invitar para que todos los domingos de 8 a 9 de la mañana se acerquen acá para que disfruten de las clases gratuitas de aeróbicos. Verónica, la invito a usted, al alcalde y por supuesto al secretario. Y no siendo más, continúen ustedes con Itagüí Sigue Avanzando. ¡Gracias!